El mismo comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, el coronel Edgar Alberto Rico Pulido, quien se trasladó a Barranca Bermeja, fue el encargado de dar a conocer los resultados de los operativos que se vienen adelantando en el Magdalena Medio, especialmente en el sur de Bolívar, en donde a través de operaciones militares se han presentado enfrentamientos entre tropas de la Quinta Brigada e integrantes del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional ELN. En el corregimiento de Villanueva, en medio de estos combates, un guerrillero murió y un soldado resultó herido. Las tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 2 obtienen unos combates contra bandidos del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Como producto de estas operaciones, muere un bandido de este frente, al cual se le encontró un importante material de guerra, un fusil calibre M16, siete proveedores, municiones varias, cuatro granadas de mano y material de inteligencia, que es importante para el desarrollo de nuestras operaciones. El Ejército Nacional indicó que los mismos hechos habría resultado herido otro integrante del ELN, quien huyó del lugar. El soldado, que resultó herido perteneciente al Batallón de Artillería Aérea Nueva Granada, recibió un impacto de bala y que fue trasladado a un centro médico de Barranca Bermeja, donde recibe atención médica. Asimismo, resultó herido uno de nuestros hombres, que fue evacuado del área de operaciones, intervenido quirúrgicamente y se encuentra en estos momentos ya en recuperación fuera de peligro. Asimismo, es importante resaltar que dentro de este contexto, la quinta brigada ha venido desarrollando una serie de operaciones contra el GAO ELN en el sur del departamento de Cesar, en el sur del departamento de Bolívar. Se conoció además que las tropas del Ejército se encuentran adelantando operaciones militares para brindar seguridad en la región, ejerciendo acciones de control sobre el sector del sur de Bolívar y sur del Cesar, logrando la captura de integrantes de delincuencia organizada, así como delincuencia común, además de la ubicación y destrucción de un laboratorio de pasta de base de coca y la erradicación de 15 hectáreas de cultivos ilícitos.